combatir insomnio de manera natural a pesar de que se considera como algo común tener de vez en cuando un problema a la hora de dormir hay quienes viven esa pesadilla todos los días por lo que necesitan saber cómo combatir insomnio de manera natural para asegurarnos de que no generemos más problemas lo que ya tenemos si hablamos un poco de este concepto es fácil señalar el insomnio es la incapacidad para poder dormir y también puede ser utilizado para cuando despertamos de manera excesiva la noche lo que deteriora el funcionamiento de la persona tanto físico como mental durante el día sobre este problema hay varios estudios preliminares los cuales nos sugieren que los remedios naturales entrega una gran variedad de beneficios para nuestra salud debido a que la falta crónica de sueño puede estar vinculada a una serie de problemas de salud tal como es la diabetes la presión arterial alta y la depresión es sumamente importante que es con sistema médico si tenemos uno de estos perecimientos combatir insomnio naturalmente la melatonina uno de los remedios para combatir el insomnio que se puede conseguir en tienda naturista es un suplemento de melatonina el cual se recomienda ampliamente para mejorar la condición que afecta a nuestro sueño esta es una hormona natural la cual se encarga de regular el sueño esta es una hormona natural la cual se encarga de regular el sueño así como el ciclo vigiliar en el cerebro este suele generar cuando el cuerpo se ve expuesto a una disminución de la luz especialmente por la noche el suplemento de la melatonina suele ser utilizado bajo ciertas condiciones en donde el no poder dormir está relacionado a cosas como envejecimiento de rastornos efectivos como la depresión los suplementos melatonina puede mejorar efectivamente la calidad de sueño en un adulto mayores con insomnio algo que se comprobó en un estudio en donde 170 adultos mayores con insomnio lograron mejorar la calidad de su descanso a comenzar consumiendo este tipo de suplemento como la dieta influye en nuestro sueño una de las maneras más sencillas de combatir insomnio es eliminando el consumo de cafeína nicotina y alcohol los estudios señalan que estos productos especialmente la cafeína y la nicotina puede afectar de manera potente al sueño generando insomnio e inquietud en quienes lo consumen de manera cotidiana otro de los factores que afecten sueños es el consumo de azúcar hay que considerar que aunque el azúcar puede generar una especie de producción de energía este efecto es de corta duración y puede causar que los niveles de azúcar es la sangre sea desiguales este tipo de consecuencias interrumpen siglos de sueño alimento con tritofano se puede aumentar que el tritofano es un aminoácido natural que es un precursor a la serotonina la cual posteriormente se transforma en melatonina por lo que se come por lo que el comer alimento con tritofano ayudará a regular el ciclo de sueño una manera sencilla de combatir insomnio es comiendo un bocadillo de hidrato de carbono tal como son las galletas de grano entero tal como son las galletas de grano entero antes de ir acostarnos también se recomienda incluir alimentos ricos en vitaminas bc semillas de girasol y plátano banana las cuales mejoran la convención de tritofano en nuestro cuerpo el consumo de alimentos ricos en magnesio también es efectivo contra insomnio después de todo el magnesio se considera un sedante natural cuando se cuenta con una deficiencia de magnesio este puede resultar en una mayor dificultad para dormir se genera entreñimiento temblores musculares calambres y mucha ansiedad estaremos más irritables y el dolor en el cuerpo a consumir alimentos ricos en magnesio podemos evitar todos estos síntomas alimentos como legumbres vegetales verdes almendras y cereales integrales nos ayuda a evitar los síntomas antes señalados té de manzanilla creo que la gran mayoría ha escuchado que la manzanilla es una hierba que no puede ayudar a reducir la tensión en el músculo se recomienda para ganar dolor de producto de una indigestión y lograr reducir la ansiedad factores que nos puede ayudar a inducir el sueño y beber una taza de té de manzanilla caliente inmediatamente después de la cena es una gran manera de combatir insomnio se recomienda el consumo de una sola taza debido que el consumo excesivo de té puede descendenar en que debamos en que debamos levantarnos en medio de la noche de bajo de baño interrumpiendo el sueño Amén.